Hola asadores, ¿cómo estamos? Hoy día nuevamente con otra parrilla la gente ya llegó, tenemos el fuego listo y hoy día vamos con un nuevo programa aquí en Bendita Parrilla La Maldita La Maldita La Maldita La Maldita La Maldita Suena la tonzona Oye Nico, ¿y qué tiramos aquí? Compadre, acá tenemos arañitas Arañita, los argentinos hacen chupeta de la arañita Esta cuestión es posta negra Entonces lo tiramos a fuego muy fuerte como está ahora, vuelta y vuelta un poco de orégano, un poco de romero aceite de oliva, pimienta y marinadito. Y esto está leñado hace un rato, ¿no? No, esto lo dejé media hora Digo carbón o follito de leña No, leña, leña Esta cuestión es leña de palto Leña de palto Tiene buen calor, dura harto la maderita así que no, está bien bueno Y acá, ponte tú, esto no lo conocen es bueno, malaya, pero esta es de brownow y es alineada, ¿cachai? Es un matambrito, como dices por ahí ¡Qué maravilla! Es un matambre de cerdo ese, ¿no? Matambre de cerdo, sí y acá tenemos arrachera que es la tapa barriga que le dicen, ¿cachai? pero es lista para la parrilla Se le llama tapa barriga sin tapa le sacan todas las membranas arriba y eso es el corte perfecto Los mexicanos lo hacen mucho para los tacos preocupan mucho de la arrachera para los tacos Un salud por Mestra que nos está acompañando hoy día Salud Con toda su variedad de cervezas, muchas gracias Mestra Bendita parrilla Chicureo Bendita parrilla ¿Quién tiene hambre? ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? ¡Vamos a comer! Pizza Hut La arrachera y la malaya están listas para servir Estamos todos con hambre así que vámonos con la tabla Cerramos el capítulo de hoy de Bendita parrilla con un corte de puro picoteo Nos vemos en el próximo capítulo Subtitulado Gracias por ver el video.